Y eso que todavía no empezamos con los cortes de lucha. Ahí está, ahí volvió, ahí volvió. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Te tenemos de vuelta. Che, si nunca me fui de mi casa, siempre estoy volviendo, como decía Troilo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, son formas de decir. Bueno, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Entonces, saludos a toda la audiencia, a Dayana y a todos los que están ahí manejando el programa, ¿no? Muy bien, Marcelo, muy bien. Muy bien dentro de lo que se puede estar en un país en tren de consolidación colonial, como el que nos está llevando el gobierno. Pero bueno, te estábamos convocando, sin perjuicio de tocar también estos temas, si te parece, porque ayer se cumplieron 77 años de la sanción de la ley 13.010 que consagró el voto femenino. Y bueno, sabemos que vos nos podés decir unas cuantas cuestiones sobre eso en el marco, precisamente en un momento en que los derechos de las mujeres, como los derechos en general, en nuestra patria, están siendo conculcados de un modo que no teníamos previsto para estos tiempos. Y sí, no estaba previsto por nadie que iba a haber un gobierno tan cruel, audaz, insensible, criminal, porque no tiene consideración absolutamente por nada. Entonces, evidentemente las cosas han cambiado notablemente, radicalmente, en el peor sentido de los radicales, ¿no? Pasados de por medio, pasados de por medio. Pasados de por medio. Pero bueno, vos sabés que está muy difícil hablar de la actualidad sin hacer una autocrítica, ¿no? Una autocrítica, aunque uno no es parte de muchas de las cosas que han pasado, pero como compromiso militante uno asume los errores del conjunto, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hablando del voto femenino, ¿hablando? Decime. No, no, seguimos con el voto femenino. Aunque, brevemente el voto femenino, pero me interesa más hablar de la actualidad, ¿no? El voto femenino, bueno, es una consecuencia de una lucha muy larga, no es una lucha que empezó en el 45 con Evita y se resolvió en el 47 con la propuesta de la ley y en el 51 con el voto. No fue así. Esto se venía arrastrando desde muchísimos años, incluso había provincias como en San Juan que ya tenían el voto femenino con anterioridad. Pero lo cierto es que sí hubo un cambio, porque hubo gente como Alicia Moro de Justo, como Juan Atlantir y como mujeres que hablaban de feminismo hace más de 100 años, o por lo menos en el 27 fue la primera agrupación feminista que se hizo, ¿no? Y incluso antes del 1900 se la había habido. Lo que pasa es que lo que no se conoce a veces, porque las generaciones nuevas no conocen alguna de estas cosas, es que la mujer antes de los 40 tenían menos derechos que los varones jóvenes. Los varones jóvenes tenían restringidos derechos, pero tenían incluso más derechos que la mujer adulta. y entonces lo que se hizo fue un avance tremendo. Y ahí... Ay, se ha cortado parece. Se cortó otra vez. Parece que sí. No sé si se podrá recuperar. Para hablar de la realidad, que es lo más interesante, porque está bien recordar... Siempre es importante recordar el pasado para no cometer los mismos errores, aunque seguimos repitiéndolos. ¿Hola? Una interferencia tremenda. Hubo una selección. Alguien ahí a comentar el partido de River y Boca, que yo no quiero tocar el tema porque no quiero lastimar a nadie, pero la sonrisa no me la puedo borrar de la cara. Sí, y empezamos, le decía a Carlos hoy, con el primer corte que tuviste, que empezamos con las interrupciones, y eso que ni siquiera han dado comienzo los cortes de luz que con tanta anticipación anuncia el Gobierno Nacional. Bueno, la verdad que estos tipos, si hay algo que hay que reconocerles, es que la comunicación la manejan mucho mejor que nosotros, ¿no? Nosotros nunca pudimos tener una comunicación, explicar lo que uno hacía. Esto te lo explican de antemano y te dicen, te voy a romper el culo y te aviso cuándo, ¿no? Así es, así es. Bueno, a veces me parece que la diferencia también está no solo en que no comunicamos lo que por ahí hacíamos bien, sino que muchas veces no teníamos que comunicar en orden al compromiso electoral que se había tomado en el año 19, ¿no es cierto? Pareciera mejor callarse que hablar. Sin ninguna duda que sí, pero yo no hablaba específicamente de los últimos años del Gobierno de los Fernández, sino hablaba incluso de los 12 años del Gobierno de Néstor y Cristina, que siempre la comunicación ha sido el talón de Aquiles, ¿no? Porque la comunicación... Vos fíjate que había cosas que... logros enormes que se habían hecho y parecía que se los había arrancado la gente al Gobierno cuando el Gobierno estaba mucho más allá. Y hay un ejemplo que conozco exhaustivamente, que son las políticas de derechos humanos. El Gobierno de Néstor avanzó mucho más allá de lo que eran los reclamos del movimiento de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos, y sin embargo parece que fueron al revés, porque nadie pensó anticipadamente en bajar los cuadros, en cambiar los planes de estudios de las Fuerzas Armadas, un montón de cosas, y parecía que eso no existiera o que hubiera sido un logro de alguien que no estaba en el Gobierno. No, el Gobierno estaba por delante. Y eso no se comunicó nunca bien, nunca se hizo. Y como eso, muchas cosas más en otras áreas, por supuesto, ¿no? Y yo creo que hay un problema serio que tiene que ver incluso con el feminismo, que nosotros hemos padecido una transformación de los dirigentes del campo popular que, en lugar de mantener una línea revolucionaria, se obnubilaron y se transformaron en progresistas. Y entonces las transformaciones fueron otras, las políticas fueron otras. Nosotros, en el terreno del feminismo, en lugar de impulsar otro tipo de situaciones mucho más profundas, nos encandilamos en transformar el lenguaje, a ver si la letra E era más feminista que la O, y entonces eso me parece que desdibujó mucho, diluyó la lucha, hubo cosas sin sentido, porque a quién me importaba si Alberto Fernández usaba la E o no usaba la E, si después lo que hacía era todo lo contrario. Y así mucha gente que cree que por hablar con el idioma inclusivo, está haciendo feminismo, y sin embargo distinta bastante de eso. Y por eso la reivindicación del voto femenino es muy importante, porque es un logro verdadero en un contexto absolutamente adverso para la mujer, y curiosamente, y una de las cosas que defendía, se defendía en aquel momento previo, mucho antes de, en el año 1927, 30, por ahí, que intentaron hacer una candidatura de una mujer, porque la Constitución prohibía el voto, o sea, no otorgaba el voto, pero no decía nada de que la mujer fuera o no candidata. Entonces, había una pequeña endija donde se quisieron meter, pero que luego, por supuesto, no lo pudieron llevar adelante, ¿no? Sí, los prejuicios que había en esa materia se ven claramente en el mismo debate de la ley que consagra el voto de la mujer, ¿no? Porque los que se oponían a ese derecho mostraban palmariamente el rol que seguían pretendiendo para la mujer. Pero además, por lo que vos decías recién respecto de los déficits comunicacionales del gobierno nacional, popular, y de la postulación del mismo feminismo, creo que uno de los, no sé si opinás lo mismo, pero me parece que se llegó al punto en que se ha olvidado relacionar el movimiento feminista como un movimiento que tiene directa relación con aquellos que son propios de la liberación nacional, de los pueblos sumergidos, es decir, relacionar los derechos de la mujer encarnados o materializados en el feminismo con las luchas populares por la liberación tanto de hombres como de mujeres en países dependientes como el nuestro. Sin duda, sin duda. Y además, yo te comparto lo que decís. Y te agrego, yo tuve a veces unas discusiones con una querida amiga, con Dora Barranco, diciéndole que si se enfocaba exclusivamente en la lucha del feminismo como se estaba enfocando por varios sectores, se estaban perdiendo de vista que eso le hacía un favor al sistema, porque encapsular una lucha despojada de lo que es la verdadera lucha, que es la lucha de clases, que no se llega a ninguna victoria productiva, porque lo que se está haciendo es demorando la conciencia necesaria para llevar adelante la verdadera lucha, que es la lucha de clases, ¿no? Bueno, llegamos a por esta vía. ¿Cómo te va? Perdón, Carlos, esto es lo que quería introducir, que por esta vía, para no perder la línea que seguía el... Marcelo. Marcelo, en este caso, sí. Fíjate vos que llegamos al contrasentido en que finalmente, por esa vía que se optó, hemos tenido brillantes defensas del movimiento feminista por parte de consumadas legisladoras del macrismo y, por el otro lado, mujeres del campo popular, de los sectores más pobres, se alejaban del feminismo. Eso es por la desconexión, precisamente, que vos bien mencionás, Marcelo, respecto de la lucha de clases. Sin duda, Marcelo, ¿cómo te va? Te va a hablar, Carlos Jarvis, porque te quería consultar justamente de eso. Porque hace muy poquito salió un documento en los Estados Unidos donde se mostraba que la jefa principal que había de la lucha feminista en Estados Unidos era un miembro de la CIA, financiada por la CIA, y fueron los que se encargaron de eso. O sea, ellos aprendieron muy bien con los hippies a cómo infiltrarlos y romper la cuestión de clases para transformarla en una cuestión individualista. Y eso la tiene claro el sistema. Ahí está el grave problema. Nosotros somos los que caemos en eso. En el gobierno de Macri hubo 21 organizaciones que fueron al Chaco. 12 la financió el gobierno de Macri, de la organización. O sea, tenía mayoría dentro de la organización feminista que hicieron la jornada esa en Chaco. No sé si lo recuerda. Lo recuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. No me extrañen los más mínimos. Porque además dentro de nuestro propio espacio, ahí sabemos que hay un boicot permanente ante las decisiones importantes y de avance. Por eso existen los Randazzo, los Fernández, los Bocio y todos los demás. Y ahora estamos yendo hacia otros, que menos sospechados de poder poner piedras en el camino y sin embargo lo están haciendo. Esta pelea interna que está viviendo en nuestro espacio político, que no tiene fundamento, no tiene razón de ser, es simplemente una pelea por el bastón de mando. Cuando realmente lo que hay que hacer es ayudar a nuevos dirigentes que tratan de hacer las cosas bien y que apoyados y contenidos y sumándose, uno podría llegar a tener expectativas de grandes logros, pero si las cosas solamente se inscriben en una disputa absurda de un poder por el poder mismo, que no es significativo, pero además no redunda en el beneficio que buscan porque no consiguen el poder. Es un poder chiquitito, interno, que lo único que sirve es para dinamitar las posibilidades de desarrollo de una política que lleve de nuevo al campo popular a tener alternativas de gobierno. Sí, bueno, en ese marco estábamos mencionando hace un rato casualmente que resulta bastante difícil entender esta especie de cruzada que hay en el marco nada más limitado a lo que vos decís, que casi te diría que ni siquiera el bastón de mando, más bien el manejo de la lapicera, que pensando en próximas elecciones mientras el pueblo está padeciendo hambre y angustia hoy, decía esa especie de cruzada de algunos sectores del campo nacional contra Axel Kicillof, que está llevando adelante en el medio de un ataque brutal del propio gobierno nacional la gestión de la provincia, al mismo tiempo que se para, discursiva y efectivamente, en muchos casos, frente al gobierno nacional. Esto no hace más que debilitar, evidentemente, y ese mecanismo de debilitamiento a partir de estas cruzadas inentendibles para el grueso de la población son perfectamente pergeniadas y manejadas precisamente por los que gestionan el poder real en la Argentina, ¿no? Ninguna duda, porque yo para ponerle nombre a las cosas, yo quisiera que alguien me explique cuál es la diferencia que hay entre un randazo que boicoteó desde la Cámara de Diputados con nuevas candidaturas para tratar de debilitar al peronismo y sobre todo al kirchnerismo, con estas actitudes de Máximo que está tratando de boicotear el desarrollo natural y difícil que tiene el servicio, ¿no? Ninguna, solamente la aportación de apellido podríamos mencionar, pero ninguna real. Es inentendible, salvo que uno tenga que pensar en cuestiones casi inconfesables, porque estamos en el medio de un ataque brutal al pueblo argentino, un ataque brutal del gobierno al gobernador de la provincia más grande del país, en la que tuvo un triunfo electoral indiscutible, a pesar de un boicot que ya provenía del sector de Máximo Kirchner, acordémonos que prácticamente fue intervenida la gobernación de Máximo con Isaurralde, cuya conducta posterior le podría haber costado la reelección al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Sin embargo, claro, y se lo lleva adelante. Bueno, había que analizar muy bien esto. Yo creo que hay que abrir, digamos, hay que cambiar de metodología. El dedo, Cristina, yo le tengo mucho respeto por su accionar de gobierno, la incluyo en los 12 años, no solamente en los dos de ella, pero su dedo, que ha demostrado una enorme fractura, debe seguir enyesado y olvidarse del mismo. Y mucho menos si se trata del hijo. Hay que ir a las bases, ir a las fuentes, votar o fundamentalmente organizarse y manifestarse, ganar las calles. No podemos, en mi opinión, y en eso recalamos en el documento que hemos publicado del Movimiento Federal por la Federación Nacional, que hoy leyó Carlos, amigarnos solamente con los tiempos electorales. Si nosotros hacemos eso, es posible que cuando llegue el momento del recambio electoral, hayamos llegado a un punto de no retorno, porque la soberanía se pierde muy fácilmente cuando hay todo un conglomerado de cipayos, propios y ajenos, pero se cuesta muchísimo recuperarla cuando se profundiza la entrega del modo tan evidente con el que se la está llevando adelante en el día de hoy. Además tenemos el ejemplo de lo que es el gobierno de Milley, y que es una consecuencia histórica de lo que venía pregonando ya desde el cuarenta y pico Churchill, ¿no es cierto? Si nosotros no nos damos cuenta de que lo que hacen es comprarse los dirigentes para que sirvan al imperialismo, para que sirvan al sistema neocolonialismo, y sin embargo seguimos peleándonos entre los que sí deben estar en el campo popular, creo que lo único que hacemos es ponerle servido las situaciones para que una vez más, y como esta que es tremenda... Marcelo, te comprometemos para otro programa, estás finalizando, nos quedamos sin tiempo.